Música 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 Son tus recuerdos que me llaman Muevo del frío todas las mañanas Cuando despierto solo y siento que me faltas Música 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 Ya lo sé, ni si me acerco a otra mujer, me encambiaré Son tus recuerdos que me guiaban, no lo he escribido todas las muestras Cuando despierto solo y siento que me va a deparar No lo sé, ni si me acerco a otra mujer, me encambiaré